Raúl Bolaños Cacho, candidato al Senado de la República por la coalición Todos por México, auguró el triunfo para este primero de julio, pues dijo, apenas con el resultado de los 30 días de campaña rumbo al Senado, hoy se comienza a consolidar una tendencia ganadora. Y es que según el candidato, las encuestas hoy repuntan a su favor, dejando a sus opositores con casi 5 puntos porcentuales abajo. Estamos muy contentos de ver que ya se comienza a consolidar una tendencia ganadora de la fórmula de Sofía Castro y un servidor al Senado de la República. Hace 30 días que comenzó la campaña, todo mundo hablaba y todo mundo decía que era casi imposible contender contra Morena en el estado de Oaxaca. Y según distintas encuestas y según distintos medios que nos han hecho llegar al día de hoy, Sofía Castro y un servidor nos encontramos de 4 a 5 puntos ya arriba de Morena. Es decir, estamos consolidando una tendencia ganadora y tenemos que trabajar de manera muy intensa como hemos trabajado estos primeros 30 días para que se consolide esa tendencia y para que se vea reflejada en un triunfo verdaderamente impactante el primero de julio. No obstante, el candidato aseguró que a pesar de que esto les entusiasma, no se fiarán de las encuestas. Al contrario, estos números positivos los obligarán a continuar con su campaña para lograr y convencer que esta fórmula que él encabeza, junto con Sofía Castro, son la esperanza que verdaderamente necesita Oaxaca. Por eso es muy importante la posición de nosotros. Nosotros no nos confiamos a las encuestas, a nosotros las encuestas nos obligan a seguir caminando para que se consoliden estas tendencias. Creo firmemente que todas las encuestas, todas las encuestas independientemente de la casa encuestadora, son imágenes del momento y son también imágenes de quién, de quién las pueda mandar a hacer. Por eso nosotros no mandamos a hacer encuestas, nosotros recibimos lo que la gente está publicando y lo que la gente está solicitando. Y por supuesto que nos entusiasma a ver que vamos bien, nos entusiasma que vamos arriba, pero nos obliga a seguir caminando, a no descansar para consolidar un verdadero triunfo en Oaxaca. La ciudadanía está respondiendo de manera muy cálida, la ciudadanía está viendo en esta fórmula de Sofía y de un servidor una esperanza para verdaderamente cambiar a Oaxaca y eso, eso es lo que nos va a llevar al triunfo junto con todas las propuestas responsables que estamos llevando. Bolaños Cacho explicó que durante 30 días que comenzó esta campaña han logrado recorrer 68 municipios de la entidad, es decir, el 45% del listado nominal de Oaxaca en donde han llevado sus propuestas políticas con el fin de que la gente les brinde la confianza para llegar al Senado este primero de julio. Han sido intensos 30 días donde se han visitado 68 municipios ya del Estado, es decir, el 45% del listado nominal de Oaxaca ya ha sido tocado o por Sofía Castro o por un servidor para que podamos contrastar las propuestas, para que podamos llevar nuestras ofertas políticas y los oaxaqueños reflexionen su voto y nos brinden su confianza el primero de julio.